bueno aquí tenemos el día hay mini 3 pro vamos a destaparlo vamos a abrirlo por acá vamos a ver qué asombroso si me escuchan hablando bajito es porque son las 3 de la mañana viene como si fuera el iphone mira qué chura bueno es el mini lo interesante de este drone es esto viene con la pantalla la batería esto es todo aquí tenemos esto vamos a abrirlo wow wow hermoso bastante hermoso vamos a ver esto acá señores es mi primera vez con un drone no sé usarlo no sé usarlo miren esto miren esto que me imagino lo que lleva para la memoria la batería ok la cámara es 4k y esto es todo lo que trae el mini 3 pro aquí hay muchos stickers el cable y tenemos por acá y tenemos aquí algunos respuestos y tenemos aquí algunos respuestos el cable es tipo C es todo primero y des ¡Gracias!